la vitamina b12 es una vitamina hidrosoluble del grupo b también denominada cobalamina que es cristalina y de color rojo y contiene metal cobalto en su composición esta vitamina es en realidad un conjunto de moléculas con características estructuras y funciones similares entre las funciones más destacadas encontramos que facilita la síntesis de glóbulos rojos y el mantenimiento del sistema nervioso central interviene en la maduración y desarrollo de las células en general y las sanguíneas en particular colabora con la integridad celular participa en la creación del tejido nervioso asociada al ácido fólico es necesaria la fase de división activa de las células de la médula ósea asociada a la vitamina b1 y b6 se utiliza para el tratamiento de distrofias musculares o inflamación de los nervios juega un papel muy importante en la conversión de los carbohidratos proteínas y grasas a energía qué fuentes alimentarias contienen esta vitamina esta vitamina es producida por microorganismos anaeróbicos los cuales generalmente se encuentran en el intestino de los animales incluyéndonos a nosotros por lo que la carne y otros productos de origen animal la contienen ojo esto no quiere decir que la vitamina b12 sea de origen animal los animales producen esta vitamina a través de la absorción de las plantas con los que son alimentados los alimentos de origen vegetal que la contienen son porque han sido fortificados con esta vitamina por lo tanto se recomienda consultar a un especialista para saber con exactitud qué cantidad de vitamina b12 necesitas ingerir si deseas obtener esta vitamina a través de alimentos naturales la podrás encontrar en la espirulina los germinados alimentos de origen vegetal crudos los arándanos la cereza el aguacate la guayaba y alimentos integrales fortificados con esta vitamina qué consecuencias hay del déficit de esta vitamina las dietas estrictas donde no se suplementa esta vitamina las embarazadas que no cuidan su alimentación o los bebés que no son bien alimentados pueden dar lugar a deficiencias en vitamina b12 la anemia es característica del déficit de esta vitamina pues el organismo la necesita para producir glóbulos rojos como hemos dicho la vitamina b12 no se acumula en el cuerpo por lo que el problema no será una falta de esta vitamina sino un problema en su absorción algunos de los motivos por los que el cuerpo pueden no absorber correctamente esta vitamina son las cirugías de estómago en las que se estirpan parte del órgano un abuso de antiácidos estomacales a lo largo del tiempo enfermedad del crón o padecer celiaquía la deficiencia de esta vitamina da lugar a la aparición de una forma característica de la anemia la anemia perniciosa caracterizada por palidez cansancio pérdida de peso y funcionamiento irregular del sistema nervioso una alimentación balanceada enriquecida con alimentos que proporcionen los nutrientes necesarios ayudarán a promover un estilo de vida sano y poder vivir con salud evitando las terribles enfermedades que cosechan nuestras vidas y nuestras familias gracias por esta temporada en la que me has acompañado y te espero en los siguientes vídeos donde aprenderemos más de cómo vivir con salud a través de los alimentos que la naturaleza nos proporciona ¡Gracias!